Porque lo que ha sucedido es toda una conspiración contra un gobierno constitucional que nos estamos acostumbrando a irnos a encaminar el país al comunismo. El país debe salir adelante de una manera mucho más competitiva. ¿Qué tiene que ver el comunismo con la decisión que tomó el Congreso de destituir a un presidente? Recordemos cómo nos tenía el señor Vizcarra a todos los peruanos. Todos los días, a las 12 del día, escucharlo su mensaje de cuánto se moría. ¿Y eso es ser comunista? No. ¿En ningún momento usted dijo que hay que reprimir esta protesta? En ningún momento no tenía mando. ¿Su ministro del Interior? Al contrario, no tenía mando. El ministro del Interior ha juramentado el día jueves todo el plan operativo lo hizo la policía. Lo que nos está diciendo usted es que los policías que lanzaron los gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes, los que usaron perdigones de plomo y canicas de vidrio, lo hicieron por decisión particular. Eso tiene que investigarse. Pero de habernos mantenido el gobierno, este resultado hubiera sido mucho mejor porque teníamos un equipo de ministros mucho más capaces. No podríamos saberlo porque no somos pitonizos.